Hay un estudio que el 91% de la población que hace ayuno tiene riesgo de no pesaros porque el peso. Y entonces, para tomar la medida exacta, recomiendo tomar aire, hinchando el abdomen, reducirlo, soltarlo y entonces ahí la medida. Sandra, el ayuno, ¿qué beneficio nos puede aportar? Hola chicas, bienvenidas a otro episodio más de nuestro podcast con jengibre y limón. Bueno, Sandra, vamos a hablar de un tema hoy que yo estoy muy preocupada porque yo ya sabes que hago ayuno, también he aconsejado por ti. Yo también. Pero en los últimos meses se ha hablado de una noticia muy polémica que han sacado varios medios de comunicación en el que se dice que hay un estudio que el 91% de la población que hace ayuno tiene riesgo de que viste. Pero eso tiene alguna evidencia científica. No, no tiene ninguna evidencia científica. Además, el artículo, si lo analizabas, te das cuenta que no estaba ni publicado, o sea, no estaba totalmente publicado, sino que estaban como en estudio todavía. Que las personas que participaron en ese estudio, a las que se supone que estaban haciendo ayuno intermitente, no le controlaban los alimentos que tomaban. Es decir, que esa persona podía estar haciendo ayuno intermitente y al mismo tiempo estar tomándose dos croissanes para romper el ayuno. O sea, que no había ninguna evidencia. Entonces, claro, y tampoco había un seguimiento por parte de un profesional. Es decir, si tú haces un ayuno intermitente, pero a ti no te explican que las horas que tienes que hacerlo, que tienes que hacerlo de forma progresiva, pues evidentemente cuando tú pases todas esas horas de ayuno vas a estar con tal ansiedad por comer que vas a comerte lo primero que pillas. Entonces, sea así, evidentemente, y vas a comerte el croissant o vas a comerte el bollo o un batido de chocolate, pues evidentemente sí que te va a producir enfermedad cardiovascular. Entonces, como el ayuno intermitente depende mucho de cómo lo hagas, el seguimiento que lleves, etc., pues al final esto no era real. Además, aparecieron un montón de nutricionistas en redes sociales quejándose de esa noticia y desmintiéndolo, ¿no? Y diciendo su beneficio. Es más, yo comenté un medio que hizo ese comentario y yo le hice un comentario y justo después digo, voy a ver mi comentario porque además me lo ocurré. Y cuando fui a verlo habían borrado la publicación porque, bueno, es que al final los periodistas ven el mensaje, lo publican, pero es cierto que, claro, hasta que no ven que los nutricionistas estamos ahí detrás diciendo, no, no, es que esto no tiene evidencia científica. Entonces, bueno, luego muchos medios lo borraron. Pero aún así, está el artículo por ahí dando vueltas ya varias semanas y, bueno, y me parecía también buena opción hablar de ayuno intermitente porque creo que la gente está un poco confundida y es que hay tanta sobreinformación. Total, total que la hay. Mucha sobreinformación. Además, ayuno sí, ayuno no, el ayuno es bueno, entrenar ayunas sí. Al final yo también creo que depende también a lo que cada uno le vaya bien. Todo el mundo no podrá hacer ayuno, también el trabajo que tengas, tu estilo de vida, entonces, pero bueno, vamos a hablar, como siempre, a nivel general de una persona sana, una persona con un trabajo normal y un estilo de vida normal. Sandra, el ayuno, ¿qué beneficio nos puede aportar? Vale, mira, a mí el ayuno intermitente lo que más me gusta de todo es que al final le damos ese descanso a nuestros órganos del cuerpo. Es decir, nosotros tenemos órganos en nuestro cuerpo que se encargan de hacer más funciones aparte de la digestión. Como por ejemplo el hígado, que es un órgano que tiene multitud de funciones y que son muy importantes, como por ejemplo la desintoxicación, la desinflamación. Entonces, claro, si tú estás todo el tiempo utilizando el hígado para hacer digestiones, cuando no te tomas un puñadito de frutos secos, te tomas un puñadito de arándanos, cuando no el puñadito de, o sea, unas cucharadas de yogur, que al final no tiene por qué ser comida insana, sino que es el comer de forma constante. Entonces, claro, está tu cuerpo, cuando no termina una digestión, está empezando otra. Entonces, tu hígado está constantemente en trabajo. Entonces, no puede realizar la función de desintoxicación y desinflamación. Entonces, me parece muy buena opción hacer como ese ayuno largo, largo me refiero a un mínimo 12 horas, desde que terminamos de comer un día hasta la primera comida que hacemos el día siguiente. En realidad, hablamos ya en los primeros episodios de ese tema, que en realidad es tan sencillo como cenar un poquito antes y desayunar un poquito más tarde. Al final, hacer 12 horas es muy fácil, porque tenemos toda la noche, son 8 horas del sueño, más luego si cenamos antes, que nos viene muy bien para descansar mejor, y retrasamos un poquito la hora del desayuno. Exacto. Ahí ya se hacen 12 horas. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor llega de trabajar súper tarde a casa, que a lo mejor llega a las 10 de la noche, se ducha, le da de cenar a su hijo, lo acuesta y tal, y entonces luego coge y a las 11 y media de la noche se pone a cenar. Pero es que al día siguiente, el despertador le suena a las 6 de la mañana para irse a trabajar. Yo tomo la tostada. Y entonces, claro, es cenas a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana, entonces te tomas la tostada. ¿Cuántas horas han pasado ahí? Es que han pasado 6 horas. No da tiempo al cuerpo, no, ni es que... Vamos, no le da tiempo a hacer la digestión. Entonces, por la noche, nuestro cuerpo tiene un mecanismo de autolimpieza nocturno que hace que el hígado y otros órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los riñones, hagan esa limpieza que nuestro cuerpo necesita y cuando no estén pendientes de la digestión, porque estos forman parte de ella, entonces viene genial a nivel eso, a nivel antiinflamatorio, desintoxicación... Y luego hay una cosa, yo haciendo ayuno noto algo muy importante también, y es que como menos. O sea, el de 12 horas hay veces que, bueno, eso lo hago todos los días, pero los días que a lo mejor alargo más y llego a 16, 18, incluso 20, porque a lo mejor o no ceno o no desayuno, no sé qué me pasa, que el día que he alargado tanto el ayuno como mucho menos, porque parece como que mi cuerpo tiene menos hambre, o sea, como más en cada comida, pero menos cantidad. Sí que es verdad que cuando hacemos ayuno intermitente, si por ejemplo nos saltamos a una comida, como por ejemplo, yo en mi caso yo no tengo hambre para desayunar, o sea, es que por las mañanas yo me despierto y si como algo es que incluso me sienta mal. Entonces yo directamente por las mañanas hago ayuno y a lo mejor como algo sobre la una o así, que ya es la comida principal. Entonces yo luego en esa comida sí que como mucha cantidad. Entonces será lo que te pasará a ti, que tú en ese día en el cual estás haciendo ayuno intermitente sí que comes más cantidad en las comidas principales. Sí, como más cantidad, pero aún así no como tanta como si hiciera desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, no se me explico. Sí, sí, te entiendo. Quiero decir que a lo mejor desayuno temprano, luego a lo mejor tengo más hambre a media mañana, o sea, es como que al final me paso muchas más horas comiendo y al final como más cantidad. Claro. Al reducir las horas de ingesta, noto que, aunque me pegué una panzada de comer al mediodía muy grande, además tú y yo hemos estado juntas de viaje y hemos visto cuánto comemos, pero no como tanto como si hiciera cinco comidas. Ya, como si hubiese hecho de desayuno. Efectivamente. Sí, yo creo que también hay que escuchar muy bien a nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo nos pide comer más cantidad, pues yo por ejemplo hay días que, yo ahora mismo te estoy diciendo que no desayuno, pero a lo mejor la semana previa a la regla sí que me encuentro, que me entra hambre por las mañanas, incluso me ruge el estómago, entonces yo me hago un buen desayuno súper completo y a lo mejor ese día hago tres comidas. Yo normalmente hago dos, la comida principal y la cena. Y ese día a lo mejor hago, pues esos, tres comidas. Pues ese día mi cuerpo necesita comer más, pero es que a lo mejor al día siguiente necesita comer menos. Entonces tampoco debemos, claro, que mucha gente está pesándose constantemente todos los días, entonces se suben a la báscula y dicen, ah, como he hecho ayuno intermitente, he perdido un kilo. Al día siguiente, ah, como no he hecho ayuno intermitente, peso ese kilo más, lo he recuperado. Entonces el peso es algo que fluctúa muchísimo dependiendo de lo que comemos. Entonces, no pesaros. Y del deporte también. Claro, no pesaros porque el peso no es exacto. O sea, varía en si has tomado algo de líquido, si has tomado más carbohidratos, si has hecho más comida, si has hecho deporte, si has sudado más menos, si has hecho más pipí, si has hecho caca. O sea, es que es en todos los aspectos que influye. ¿Cuándo entonces recomendarías, Sandra, aunque no tenga nada que ver con el ayuno, ¿cuándo recomendarías cada cuánto que una persona se pesara? ¿Cada cuánto se pesara? Pues yo siempre a mis pacientes... Para saber un poco cómo... Sí, a mis pacientes les recomiendo cada dos semanas, si quieren. O sea, tampoco es obligatorio pesarse, porque ya te digo, el peso es algo que cambia. Es que varía muchísimo. Además, lo podemos comprobar perfectamente cuando un día nos despertamos con gastroenteritis, con diarrea, que te subes al peso y has perdido un kilo. Total. En una hora. Total. O sea, en una hora. Es más, yo ayer estuve con diarrea, no sé qué me pasó, me puse nerviosa, y me desperté con diarrea y me subí al peso por gusto y ahí he perdido el kilo. O sea, yo me subo por luego hacer las comparaciones. Digo, es que he perdido un kilo en un momento. O la regla, yo con la regla peso dos kilos más que sin la regla. Pero no es grasa. Son líquidos, es inflamación, son procesos de nuestro cuerpo que es que al final nuestro intestino es larguísimo. Total. O sea, tú sabes toda la caca que coge ahí, lo que pesa eso. Incluso, yo tengo una amiga que empezó a cuidarse, a comer sano, a hacer deporte y se apuntó al gimnasio. Claro, ¿qué pasa? Que de ir todos los días al gimnasio pues cogió un músculo. Claro. Se me desmotivó. Decía, tía, ¿cómo puedes ir comiendo más sano y haciendo deporte, pese más? Yo decía, jolín, ¿que has cogido músculo? Que estás eliminando grasa y cogiendo músculo. ¿Sabes por lo que yo recomiendo también tomarse las medidas? Por eso. Porque al final tú vas viendo también cómo va reduciendo tu inflamación en la zona de aquí de la cintura. Mejor medida que peso, ¿no? Claro. Yo a mis pacientes siempre les digo, cada dos semanas las medidas. Eso sí. Cuando están en control de peso. No a todos, porque no todos los pacientes vienen por peso. Pero sí que es cierto que las medidas son importantes. Yo siempre recomiendo tomar las medidas en la zona de la cintura más estrecha. Y entonces, para tomar la medida exacta, recomiendo tomar aire, hinchando el abdomen, reducirlo, soltarlo y entonces ahí la medida. Toma la medida. Oye, eso no lo sabía yo. Luego, la barriga igual. O sea, en las zonas más anchas de la cintura. Sí, respiramos hinchando el abdomen y cuando ya soltamos, entonces ahí está la medida que tenemos que tomar. Vale, vale, vale. Siempre recomendamos tomarla aquí en el lateral. Y luego en la cadera, yo siempre la tomo en las zonas donde coge el culete y el muslo, la más ancha que tengamos. Sí, para ver. Pues ahí es donde la tomamos también. Entonces digamos que lo que es más fiable es ver las medidas para ver si hemos perdido volumen, hemos perdido... Exacto. Y también... Sí, y las medidas también pueden variar en el tema del abdomen porque, por ejemplo, yo ayer fui a un restaurante a cenar y me pusieron un pan que me ha sentado mal. Y esta mañana me he despertado con la barriga un poco inflamada, con un poco de gases y mi barriga está más hinchada, pero eso no significa que tenga más grasa acumulada. Entonces ya te digo que va a depender mucho de la situación en la que estemos. Por eso, tomarse las medidas espaciadas en el tiempo de al menos dos semanas da tiempo a que tu cuerpo se vaya recuperando. Igualmente creo que el mejor peso, o sea, la mejor báscula es cómo nos encontramos nosotros, cómo nos sentamos a poner en la ropa, porque yo es verdad que al ponerme un vaquero o no, hay veces que el vaquero... Sí. Es que necesito desabrocharme y otras veces que me pongo el vaquero y me siento súper bien con ese vaquero. Pero que tampoco tiene que ver con el peso que... No, no, nada, no. Con lo de la báscula. No tiene nada que ver con la báscula. O sea, no tiene nada que ver. Nada. Es también como te encuentres ese día. Por eso lo importante es también mirarnos al espejo y con la ropa, como tú dices, con los cinturones también. Porque la gente me dice, mira, te voy a contar el caso de una paciente que me decía que no perdía peso. Y yo le ponía el plan de nutrición y, Sandra, que no pierdo peso. Y le dije, mira, no te peses. O sea, no vuelvas a pesarte. Y entonces, a los tres meses, me pasó una foto de la báscula y dices, peso lo mismo que al principio. Pero mira, y me pasó una foto de un vestido que llevaba el primer día súper apretado, pero súper apretado. De esto que dices, tú, es que no me viene el vestido. O sea, era un vestido de cuando era joven. No le subía la cremallera. Y a los tres meses, ancho, holguero. Y el peso estaba igual. Estaba desinflamada. O sea, eso fue muy fuerte. Además, me sorprendió incluso a mí. A mi mejor estaba el peso roto y no lo había que cambiar así. Yo no lo sé. Algo tenía que ser. Algo tenía que ser. Pero te lo juro, María, que a mí me sorprendió. Además, le dije, me dejas que lo enseñe a las pacientes. Y en una sesión de dudas que tuvimos, lo enseñé. Y dije, mira, estas chicas. Ya. Lo que ha variado. O sea, por eso el peso tampoco es tan importante. Yo te digo que cuando más deporte hago, o sea, mi época más fuerte de deporte es cuando más peso. Y al final es porque el músculo pesa mucho. Y la gente se desmotiva. Total, que se desmotiva. Y deja a tu amiga. O sea, que yo desde aquí mando a esa gente que está haciendo deporte, comiendo sano y que no pierde peso, que no se pese, que siga con su deporte, con su alimentación saludable y que al final la mejor bácula es mirarte al espejo, verte bien, encontrarte bien, sentirte bien, más vitalidad, más feliz, mejor. O sea, al final eso para mí es el mejor peso. Lo importante es la recomposición corporal. Y es que si nosotros cogemos un bolígrafo, que más o menos será de este tamaño, y lo que va alrededor de todo el bolígrafo es un kilo de grasa. O sea, tú imagínate cambiar un kilo de grasa por un kilo de músculo, que es mucho más pequeño, pero pesa lo mismo que el kilo de grasa. Entonces, claro, tú sabes eso lo que ocupa en tu cuerpo, pero en la báscula tampoco se ve tanto. Entonces es muy importante valorar esa recomposición corporal. Me parece muy interesante. No hemos ido por los cerros de V, ¿no? Sí, la verdad que estaba ya pensando lo mismo. Hablando de ayuno. Pero bueno, también me parece un tema muy importante. De hecho, lo de la cintura también tomo nota, que la gente se mida, no se pese, y que no tengan tan en cuenta el número de la báscula, porque al final, además, es que causa a veces obsesiones que no son buenas. Bueno, Sandra, volvemos al ayuno. Seguimos por el ayuno, nos hemos quedado ahí. Hablando entonces también del desayuno, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no desayuna nada porque no tiene hambre, pero se toma un café con leche como mi Pedro. Mi Pedro le echa leche al café. Y entonces yo digo, vamos a ver, aguanta, tómate el café solo, y ya por lo menos estás dejando tu cuerpo a ese descanso tan bueno que es el ayuno. Bueno, ¿verdad que ese chorrico de leche, por muy pequeño que sea, te rompe el ayuno? Mira, todo lo que lleve calorías, rompe el ayuno. Ya sea la leche, la bebida vegetal, un trocito de nada de galleta, un trocito de nada de bizcocho. No, no, por esto no pasa nada. Sí pasa, o sea, todo lo que lleve calorías te va a romper el ayuno. Te va a sacar ya desayuno y va a empezar una digestión. Aunque sea una digestión corta. Sí, aunque sea un chorrico de leche, que al final son 30 calorías lo que tiene que quemar, pero tiene que empezar ya. Claro, exacto. Sí que es cierto que alguna bebida vegetal, por ejemplo la bebida de almendra, que a lo mejor lleva un 2% de almendra o un 3% de almendra, que es agua con lo que se teca, le muerde a la almendra, ese trozo que se teca al suelo cuando le muerde, es el trozo que lleva el vaso de bebida vegetal. Entonces no te va a romper el ayuno por tomarte un chorrico pequeño de bebida vegetal de almendra. Un poco, ¿vale? No es medio vaso de leche, que hay gente que se toma leche con un poco de café. No, en este caso es un buen vaso de café o un cortado y le echa un chorrico pequeñico de alguna bebida vegetal de almendra. Y si le ponemos canela al café, ¿tampoco lo rompe? No. ¿Al aceite de coco? El aceite de coco sí que lo rompe. O sea, sí que es cierto que hay gente que está tan preparado su cuerpo, que lleva ya mucho tiempo haciendo ayuno intermitente, lleva a lo mejor una dieta cetogénica, y sí que es cierto que esas tomas de aceite de coco con el café es que ni lo percibe su cuerpo. Y se pueden mantener incluso en ayuno. Pero para una persona que no esté acostumbrada, en la población en general, el aceite de coco sí que rompe el ayuno. Vale, entonces a modo resumen. Cosas que no nos rompan el ayuno. Puede ser el café solo. El té. ¿Vale? La infusión. Y luego ya especias, todo lo que... O sea, un agua con limón, con curcuma y pimienta no lo rompe. El limón depende de la cantidad, porque el limón sí que puede aportar ya esas calorías, y el azúcar y tal, aunque sea poca cantidad, pero sí que puede romper el ayuno. Y si, por ejemplo, yo tiendo mucho a poner una olla a hervir con jengibre y limón. Sí. Pero no le escurre el limón. El sabor que le da el limón, no, eso no rompe el limón. No, eso no. Pero si escurro un limón en un vaso sí. Exacto. Es más, tú también estás muy acostumbrada a tomar, o sea, hacer ayuno intermitente, tampoco tú... O sea, es como la capacidad que tenga tu cuerpo para entrar en lo que es el ayuno y mantener tu cuerpo estable sin hacer digestiones y desintoxicándose. Y entonces, por ejemplo, una persona que dice, vale, quiero hacer ayuno de noche, ¿qué puedo tomar? ¿El caldo de huesos, por ejemplo, tampoco rompería...? Claro, no, el caldo de huesos tampoco lo rompe. Entonces, caldo de huesos, caldo de verduras, o sea, un caldo sin nada, infusiones, café solo, té y ya está. Y sí que es cierto que... El chicle. Claro, en el otro episodio decíamos, el chicle rompe el ayuno, pues a ver, todo lo que lleva edulcorante no rompe el ayuno. Por ejemplo, una bebida carbonatada cero no rompe el ayuno. Pero es cierto que sí que te destroza por dentro, o sea, y aún encima, María, esto también me parece muy importante, y es que la primera comida con la que rompamos el ayuno es la más importante. O sea, eso es muy importante y tiene que aportarnos todos los nutrientes necesarios. Tiene que aportarnos grasa, proteína, si pueden ser verduras y hortalizas, también. Entonces, yo siempre intento que esa comida sea... Buena, potente, nutritiva, saciante. No comerte como mucha gente que rompe el ayuno con un croissant y un vaso de leche o con una tostada con mermelada. Ok, dice, venga, voy a romper el ayuno. Y te coge, aunque sea una unza de chocolate del 85%, ala, lo estoy rompiendo con esto. No, intenta, sí, después de la ansia, y dices tú, es que tengo mucha hambre. No pasa nada, pero intenta en tu día a día coger y decir, voy a romper el ayuno, pues venga, voy a hacer unos huevos. Hemos pensado lo mismo, aguacate. A mí es que no hay nada como romper el ayuno, unos huevos revueltos con queso de cabra y aguacate. Y encima es la mejor forma. Y un tomatico. Porque estás aportando fruta y verdura con el tomate, estás aportando proteína y grasa de buena calidad con los huevos, y más grasas con el aguacate, aceite de oliva. Bueno, vamos a seguir con el tema del ayuno. ¿Qué ayuno? O sea, estaba hablando que el de 12 debería hacerlo toda la población, incluso todos los días, pero este, Sandra, que yo nunca he podido hacerlo y lo reconozco, yo he podido hacer el de 14, 16, 18, a veces 20, pero el de 24 yo no he sido capaz de hacerlo nunca. ¿Es necesario hacerlo? No es necesario hacerlo. Sí que es cierto que puede estar pautado para ciertos tratamientos de algunas patologías que tú digas, es que esta persona, por ejemplo, tiene una dermatitis que es que le está matando, o sea, es que tiene una dermatitis ya a otro nivel, entonces a lo mejor si eso está regulado por el sistema inmune y es debido a la toxicidad que tiene en el hígado, etc., entonces sí que podemos hacer, aprovechar y decir, pues venga, vamos a hacer un pedazo de ayuno de 24 horas, incluso hay veces que se hacen más largos, incluso de 72 horas, y no es que sea malo, ¿vale? Porque eso nuestro cuerpo lo puede llegar a soportar, pero eso es un tratamiento médico, ya terapéutico, algo específico, y si tu cuerpo está preparado a esto, pues lo puedes hacer si tú quieres de vez en cuando para hacer como alguna limpieza así a nivel de tu cuerpo, pero sí que es cierto que yo el ayuno que recomiendo es el de 16 horas, 16-18 horas, que ese es el ayuno que ya empieza a darnos los beneficios, tanto a nivel de descanso de nuestros órganos, como también en muchas ocasiones de quema de grasa, porque es cierto que también puede ser una estrategia para quemar grasa, ya que en ese momento donde tú estás con el ayuno y nuestro cuerpo va cogiendo como las reservas de carbohidratos que tiene nuestro cuerpo, va primero a por esa. ¿Y ese de 18, 16-18, sería recomendable todos los días, por ejemplo, con hacerlo dos o tres veces por semana y el resto de 12 sería suficiente? No, no tenemos por qué hacerlo todos los días, además debemos escuchar mucho nuestro cuerpo, entonces saber lo que realmente necesita. Si un día te ves preparada para hacer un ayuno de 16 horas, adelante, luego rómpelo con comida de buena calidad, como hemos dicho. Pero es cierto que no debemos obligarnos a hacer, pues yo tengo que hacer hoy ayuno de 18 horas y metértelo en la cabeza y estar contando la hora para que te toque comer. No, mira, yo voy a dar un truco que para mí es muy fácil hacerlo, por ejemplo, hoy hemos quedado temprano para grabar el podcast, porque anoche, por ejemplo, escené prontito, esta mañana me he levantado antes de que me daba la cabeza, no sé qué, tal, tal. Al final me vengo sin desayunar, pero porque no tengo hambre y no lo pienso. Ya sé que vamos a hacer una comida buena y entonces puedo aguantar ayuno. Pero es verdad que hay veces que estoy en casa trabajando previo, como le estaba hablando, previo regla y tal, que no puedo, pero sí que intento hacer ese ayuno más largo días que estoy como muy entretenida. Es decir, que tengo una grabación como hoy o que tengo dentista o que me voy a comprar con mi madre para estar entretenida. Sí, que no estás en tu casa como pensando tengo que comer, tengo que comer. Es mi truco también que le puedo dar a los oyentes de decir, bueno, empieza a hacerlo en esos días que está muy entretenido y que tu cuerpo puede funcionar sin necesidad de meter. Y que muchas veces nuestro cuerpo también coge costumbres. Es decir, se acostumbra a desayunar todos los días a las 6 de la mañana y es como que si no desayunas es que hasta te ruge el estómago. Entonces, claro, si quieres empezar a hacerlo, al principio incluso tienes como que dejar un poco que ruja el estómago, ¿sabes? Y a lo mejor no dejar de comer. O sea, quiero decir, te puedes tomar una infusión o beber agua y al final se te va pasando como esa necesidad. Porque es que ya te digo, es como costumbre. Luego tu cuerpo se vuelve a acostumbrar a desayunar un poquito más tarde. Entonces eso, esperar, aunque sea que al principio dejemos media hora. Si todos los días un poquito más. A las 6 y media. A las 6 y media. A las 7. A las 6 y media, a las 7. Y venga, ahora me voy a llevar el desayuno al trabajo. Y mientras que estoy trabajando, cojo y me voy comiendo mi desayuno que lo tengo preparado antes. Entonces eso, es coger pequeñas costumbres y al final con la ansiedad por el dulce después de las comidas pasa igual. Es una costumbre. Total. Tenemos costumbre de tomarnos algo dulce después de las comidas. Pero es por lo que estamos, cuando antes te he dicho lo de mecánica, de que al final comemos por mecánica. A veces no tenemos ni hambre, son las 2 y hay que comer y son las 9 y hay que cenar y son las 8 y hay que desayunar. Al final yo creo que hay mucha gente que se levanta a las 6 antes de trabajar, incluso sin hambre, y dice, tengo que desayunar antes de irme a trabajar. Y a lo mejor no tienen ni hambre, entonces no hay nada mejor que escuchar al cuerpo y decir, bueno, voy a comer cuando tenga hambre. Además no hay nada más placentero para mí que comer con hambre. Sí. Entonces... Luego, sí que es cierto que esto habrán luego críticas. El otro día hubo una de... una persona muy machista porque decía, eso son las mujeres que no hacen nada, pero los hombres que tienen que ir a trabajar tal. Entonces, bueno, ese comentario no es el más adecuado, pero sí que es cierto que gente que tiene algunos trabajos, pues que son muy físicos, que a lo mejor no tienen espacio de tiempo. Por ejemplo, mi padre, que es carpintero y se va a la obra, que no le dejan descansar para comer, para desayunar, y no puede estar con la madera cortándola y al mismo tiempo comiéndose unos huevos, pues en ese caso sí que pueden organizarse y decir, pues venga, voy a desayunar por la mañana, porque si no me puedo marear o necesito esa energía por parte del desayuno, pero luego intenta cenar antes. O sea, no hay excusas. O sea, esas personas que se despiertan a las 6 de la mañana seguramente llegarán a su casa a las 6, 7, no lo sé, puede ser que no. Pero mi padre, por ejemplo, luego llega a las 6 y media o a las 7 a mi casa. Entonces a esa hora cena. Y a las 8 ya está cenado. Y al día siguiente, a las 7 o a las 8, entonces desayunas. Y entonces dejas mínimo esas 12 horas. Y luego algo que también me parece muy importante para estas personas es que ya que no pueden hacer un ayuno más largo de 12 horas, que aprovechen los fines de semana para poder hacerlo. Y luego también que separen las comidas mínimo 4 horas entre el desayuno, la comida, comida y cena. O sea, mínimo esas 4 horas para dejar a tu cuerpo que por lo menos termine las digestiones completas. Pues me gusta mucho esto que dices porque estaba pensando en estas preguntas y respuestas que dejamos en Instagram, en Spotify, en YouTube, eso para que la gente nos haga. Una pregunta de una chica que decía, y si no puedo hacer, o sea, si no soy capaz de hacer ayuno intermitente, que quería resolver esta duda contigo, pues lo que acabas de decir, empieza todos los días. 5 minutos más, 10 minutos más, media hora más, hasta que intentes alargar mínimo 12 horas para que por lo menos el cuerpo le dé tiempo a limpiarse y a hacer la digestión. Y que no es necesario hacer ayuno intermitente, o sea, me refiero que no tienes por qué hacer ayuno intermitente, lo que hemos dicho, pero eso mínimo esas 12 horas, que eso no es ayuno intermitente, eso es el descanso que le debemos dar a nuestro cuerpo, porque si nos fijamos en nuestros antepasados, al final ellos hacían ayunos muy muy largos y nosotros estamos constantemente comiendo. Entonces mínimo esas 12 horas y 4 horas entre comida y comida. Que esto nos viene muy bien de lo que hablábamos, creo que fue en el episodio 2, que decíamos de que se puso de moda hacer 5 comidas al día, también un poco por la industria de los famosos snacks y el famoso desayuno-almuerzo. Y esto también viene para decir que también es importante dejar ese descanso entre comida, o sea, es decir, no hay que comer cada 2-3 horas, comer cada 4-5 horas es suficiente para que el cuerpo también vaya haciendo la digestión. Y otra cosa que también me parece interesante es que muchas veces, además, yo he estado presente en el cole siendo alumna, que decía la profesora, madre mía, ¿tú te crees que este niño no ha desayunado? ¿Tú te crees que no le han dado desayuno? Y yo por las mañanas me acuerdo que a mí me sentaba mal el desayuno cuando lo tomaba. Y yo a mi madre le decía que no quería desayunar, mi madre me obligaba un poco, pero yo había días que no desayunaba. Y cuando veía que las profesoras decían, ¿tú te crees que este niño no ha desayunado esta mañana? Yo me acuerdo que me callaba incluso y decía, madre mía, no quiero dejar a mi madre mal, pero realmente no es tan importante que los niños desayunen mientras que luego hagan un almuerzo bueno, ¿sabes? Si el niño no tiene hambre por las mañanas no tenemos por qué obligarlo a hacer ese desayuno. Así que es verdad que te aseguras que digas, pues toma su alimento bueno aquí en casa y luego en el recreo que haga lo que quiera, como si quiere tirar el bocadillo. Pero es cierto que esa obligación que muchas veces... Tenemos por comer. Y ese mal pensamiento de no le da de desayunar a su hijo, depende del caso. Pero por lo mismo que hablábamos también en aquel episodio, de que al final la industria creó que el desayuno era la comida más importante del día por el tema de los cereales, la bollería y tal, y era como que el desayuno, si no desayunabas ya tu día no empezaba redondo, ¿no? Nunca mejor dicho. Tenías que tomarte un donu para empezar un día redondo. A ver, ¿por qué crees que está hecho el artículo ese del que el 91% de las personas que hacen ayuno intermitente tienen enfermedades cardiovasculares? La industria, o sea, todas las marcas más gordas de la industria son las que se encargan de firmar esos artículos. Total. Al final, a modo resumen, Sandra, para acabar este capítulo, llegamos a la conclusión de que como nutricionista, yo como persona que ha probado el ayuno, recomendamos a cualquier persona sana que pueda, que intente mínimo 12 horas, que intente también llegar a un ayuno de 14, 16, esos días que pueda en el fin de semana, porque son muchos los beneficios, porque también es necesario, porque los antepasados, como decías, lo hacían. Y ya está, lo dejamos por aquí. No sé si hay algo más importante que tengas que decir del ayuno. No, que al final nos van a cerrar el podcast, pero nosotras siempre decimos verdades como puños. La verdad duele. De hecho, muchos de los haters que tenemos es porque no les gusta escuchar la verdad. Eso es verdad, porque con los yogures de fresa, ¿qué pasa? Pues si llevan cochinilla, llevan cochinilla. No hay más. Pero para esa gente que nos quiere tanto, les pedimos que se suscriban al canal, que les den a me gusta, que nos dejen un comentario, unas cinco estrellas, que nos apoyéis, no se caen en Instagram, todas esas cositas bonitas, que nosotras lo agradecemos mucho. Y oye, que nos dejéis comentarios, como siempre decimos en los vídeos, para próximos podcasts, porque al final también nos da ideas, y al final nosotras lo que queremos es ayudaros e informaros de lo que necesitáis. Y de esos capítulos, de esos temas que tenemos que hablar en próximos capítulos. Bueno, pues hoy lo dejamos por aquí. Muchas gracias. Una semana más por escucharnos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Con su fibre y limón. Muchísimas gracias. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡A la 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 ... ¡Gracias!